Música Aguante la Argentina, vamos, campeones, vamos a ser campeones, vamos a ser campeones Me encantó, los golazos, el golazo de Rojo, muy bueno, muy bueno, saludo para todos y vamos a la Argentina, para toda la gente que está en Brasil De primera, de primera cada vez mejor, el equipo ya está andando cada vez mejor En octavo nos comemos a todos, Suiza o Ecuador, cualquiera Y ya estamos haciendo el fútbol que queremos Un poquito, cuando salió Messi un poquito Nos hacen 5, hacemos 7 Esa es Esa Rojo Messi, la Bésima, Cherano, de María está cansado, va a volver en el próximo partido Argentina lo más grande que hay, la mejor, y viva Argentina Transpiramos, así Vamos, Pipa, que vos podés, Pipa, no te caigás ¿Hasta dónde llegamos? A la final, a la final, a final, pero a muerte Final, final, a la final De final a mayor vamos A la final, Brasil no llega, no llega a Brasil Increíble, buenísimo, buenísimo, lo disfrutamos a lo máximo Sufrimos mucho, cuando metimos al primer gol y después al segundo, dos meten Nigeria Mucho mejor que los dos anteriores y bueno, tiene que seguir mejorando Pero la verdad, jugó bastante bien y tenemos que seguir avanzando Pero pienso que cuanto más jodidos son los rivales, más difíciles, creo que va a estar mejor Argentina Va a demostrar que es Argentina Genial, una emoción única con todos los compañeros del trabajo, en la oficina, lo mejor, lo mejor Jugaron bien, jugaron bien, sufrimos, sufrimos, pero bueno, ganamos